Bienvenido. Estás escuchando Sintonía Metropolitana, el podcast de los Mets de Nueva York en tu idioma. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sintonía Metropolitana. Víctor Flores, Raúl Ramos. Mi Raúl, ¿cómo estás? Mira, ¿qué te puedo decir? Afortunadamente, los rabiosos Mets, no sé si es otra palabra, ganaron sus últimos dos partidos, pero todavía ya sabemos que el dueño, el tío Steve Cohen habló, y son todavía muchas cosas que están sucediendo que vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy. Es correcto, es correcto. Cosas bastante interesantes, mucho de dónde cortar, mi Raúl. Y bueno, ya sabes que tenemos por costumbre presentar los resultados que hubo a lo largo de la semana con los metropolitanos, pero en esta ocasión yo creo que una imagen vale más que mil palabras, y es una imagen que nos están enviando en vivo, en vivo, desde la bahía de Nueva York, para que veamos cómo está la situación. Y la verdad es que es una cosa bárbara, mira, lo que está pasando, mira, se nos está hundiendo el barco, mira, hay que brincar como con las ratas, mira, hay que escapar ya de esto porque es una barbaridad lo que está sucediendo con los Mets, ¿no? Eres una maldita rata, como dicen por ahí. Mira, no, mentira, tú no, tú eres buena gente, tú eres mi hermano, Víctor. Pero Cohen habló, y como queda los Mets siguieron perdiendo, la cosa está seria. Él, yo creo que hizo una buena conferencia de la prensa diciendo, vamos a ver qué va a suceder de aquí al último día del mercado de cambios, y ahí entonces decidiremos cuál va a ser el rumbo de este equipo. No olvidemos que este es el equipo con la nómina más alta en la historia del béisbol, pero lamentablemente las fichas no han encajado, los jugadores no han rendido lo que se esperaba. Todavía hay mucho que ver, todavía hay mucho que ver, negociaciones que ellos, estoy seguro que están haciendo por dentro, porque un cambio de jugadores no es algo que es de un día para otro. Se sabe que Max Scherzer y Justin Berlander tienen cláusulas de no cambio de sus contratos. Entonces, básicamente, ellos escogerían a qué equipos quisieran ser cambiados. Hay que decir, además, que si ellos deciden cambiar a estos dos lanzadores, entiendo yo que sería por jugadores que los van a ayudar, no este año, sino en el futuro cercano. Jugadores que pudieran estar ready para el año próximo, o en dos años, jugadores que puedan fortalecer sus fincas, que es lo que hicieron con el cambio de Eduardo Escobar. Y, pero bueno, todavía hay mucho que ver, todavía hay mucha tela para cortar. Sí, exacto. ¿Qué te parece si le echamos un ojo a las declaraciones más importantes que hizo este cogen durante esa rueda de prensa? Que la verdad, pues creo que hizo bien, ¿no? El dar la cara, salir y explicar tanto a la prensa como a la afición, pues cuál es su punto de vista respecto a la situación que está viviendo el equipo, que obviamente no es nada fácil. Él es el dueño, él es el que está, pues vaya poniendo dinero, ¿no? Su dinero. Y, pues vamos a checar un poquito lo que dice Steve Cohen, que dice, soy un tipo paciente, todos quieren que despida a esta persona, que despida a la otra, pero no veo eso como una forma correcta de operar. Eso es lo que contesta respecto a la pregunta que le hicieron si Bokcho Walter y Billy Epler iban a mantener sus trabajos al final de la temporada, a pesar de los resultados que se están dando. Él dice que sí, dice, si quieres traer buenas personas a la organización, lo peor que puedes hacer es ser impulsivo. Se refiere a que él no quiere tener una imagen del dueño que toma decisiones, tal vez como lo hacía Steve Rainer con los Yankees, ¿no? Que algo no le gustaba y la gente salía corriendo de ahí. Entonces, esta es una de las primeras declaraciones que hizo él cuando se le preguntó si tanto el manager como el gerente general iban a mantener su trabajo. Bueno, más adelante le volvieron a preguntar sobre el rumor de que él está buscando a algún presidente de operaciones de béisbol, alguien que tome decisiones, alguien que incluso estaría por encima de Billy Epler, y él sabe que tiene que buscarlo. Dice que él desde el principio de la temporada, incluso antes, ha estado buscando el candidato perfecto para ocupar, para crear esta nueva posición dentro de la organización de los metropolitanos. Dice que Billy Epler está completamente enterado de su deseo de tener a alguien ocupando ese nuevo cargo y que incluso está completamente apoyando las decisiones de Cohen, ¿no? Eso también interesante, ¿no, Raúl, que se esté buscando a un jefe de operaciones que tome decisiones de béisbol? Sí, no es nada que era desconocido. Se sabe que Cohen trató de conseguir a diferentes candidatos, no tuvo la suerte. Y Billy Epler fue el último candidato que pudo entrevistar, ya que la gran mayoría le decían que no. Y bueno, estamos ahora, recordemos que Billy Epler es el arquitecto de este equipo. Lamentablemente las cosas no se dio como se esperaba. No había tantas cosas fuera del mercado, hay que ser justo, ¿verdad? Y entre las cosas que se escogieron, no han dado resultados. Todavía Quintana no ha tirado una bola a las grandes ligas, tiró a la tira de las menores, con altas y bajas. Y bueno, nada, todavía vamos a ver. Lo importante es que yo entiendo que Steve Cohen hizo bien al hablar, al apariencia de darle la cara, le ha sido muy vocal en Twitter, en las redes sociales, con los fanáticos. Dicen algunas personas que no es fácil trabajar por Cohen, porque es una persona que exige muchísimo, y algunas personas tenían miedo para trabajar en el béisbol. Pero lo que sí es cierto es que Cohen quiere ganar pronto. Él no quiere ganar a largo plazo, quiere ganar en los próximos tres años aproximadamente. Así que bueno, nada, hay que esperar. Y por lo menos se sabe que hasta este momento Billy Epler y Boucher Walter van a continuar con sus puestos hasta por lo menos el final de la temporada. A Boucher Walter todavía le queda, me parece que es un año, en contrato. A Billy Epler no estoy seguro. Pero, nada, hay que ver. Todavía queda un tiempo, no mucho, hasta la fecha de cambios. Y en ese momento, o quizá un poquito antes, es que los Mets decidirán qué es lo que van a hacer. Recordemos que cuando él tomó poder de la organización, se comprometió a que los Mets iban a ser campeones de Serie Mundial en un lapso de tres a cinco años. Se le volvió a preguntar en esta conferencia de prensa si mantenía el compromiso. Él dice que el compromiso por hacer todo lo posible para que eso suceda siempre va a estar. Él va a hacer todo lo que esté en su poder para que los Mets tengan un equipo competitivo. Pero ya no se comprometió realmente a que el equipo va a levantar el trofeo del comisionado en cinco años. Él dice que es difícil, que se va a enfocar mucho en trabajar con las granjas, con el desarrollo de jóvenes para que refuercen al equipo de grandes ligas. Y que tal vez ese sea el camino. Él dice que ya empezó a trabajar a traer tecnología, a traer a mejores instructores para que los jóvenes se puedan desarrollar de mejor manera en cuestión de habilidades béisbolísticas. Entonces, parece que por ahí es el enfoque ya no tanto gastar en grandes estrellas, sino empezar a desarrollar su propio talento. Eso me parece también importantísimo. Y bueno, dice, si estamos en posición negativa, no vamos a adquirir jugadores en la fecha de límite de cambios. Creo que eso sería bastante tonto. Si hacemos algo en ese aspecto, sería muy poco. Creo que tiene razón. ¿Para qué gastar más si realmente la temporada ya no se puede salvar? Creo que esto es algo que los aficionados tienen que tomar en cuenta. No vale mucho la pena si las posibilidades matemáticas no ayudan mucho. ¿Para qué gastar dinero de nuevo? Deshacerte de talento que tal vez el próximo año puedan responder de mejor manera. Como ya mencionabas, pues hay jugadores que tienen cláusulas de no cambio. Entonces, habrá que esperar para que el próximo año, la próxima temporada, sea mejor, ¿no? Sí, mira. Y si van a jalar el gatillo, como dicen, que traigan jugadores que en verdad van a hacer la diferencia. El año pasado vimos las contrataciones, los jugadores que trajeron en cambio, que, bueno, no dieron el resultado y... Olvídate del pasado. Solamente es que ve el presente y mirar el futuro, ¿verdad? Porque es un poco frustrante. Mira, positivo de las contrataciones de este año, Farms, ¿verdad? Que están haciendo muy bien, es el mejor plateador de ese equipo. Pero eso no es lo que queremos, sí, queremos que luzca bien, pero queremos que los Lindor, que los Alonso, que los Batty, que los Magnil, que todo eso, tengamos las temporadas y lamentablemente no las están teniendo. Es correcto. Y bueno, ¿qué más dijo el tío Steve? La temporada no ha terminado, estoy preparando a mi equipo directivo para afrontar cualquier situación. Si no mejoramos, tenemos que tomar decisiones en la fecha límite de cambios. Pues hombre, creo que toda organización de grandes ligas tiene la misma filosofía, si la cosa no va bien, habrá que tomar decisiones. Yo creo que los Mets se van a convertir en vendedores. No sé qué jugadores vayan a terminar saliendo de la organización. Él dijo que depende de cada uno de ellos si se mantiene o no siendo un metropolitano al final de la temporada. Creo que hay candidatos fuertes, Raul, a irse, ¿no? Antes de la fecha límite de cambios. Sí, mira, Charcer y Berlander son los dos grandes lanzadores que los Mets consiguieron. Van a ser dos futuros jugadores de salida de la fama. Y si los Mets van a ser vendedores, eso sería posiblemente de las dos primeras fichas que serían cambiadas. Pues ahí están las declaraciones del tío Steve que, bueno, hay muchos aficionados que creen que debió ser un poquito más duro hablar un poquito más fuerte, señalar con el dedo a los culpables de que la situación no esté bien como se esperaba a principios de la temporada. Él fue muy claro también a decir esto es un negocio de paciencia, hay que tener la cabeza fría al momento de tomar decisiones. Yo no voy a despedir a nadie solamente porque la gente lo está diciendo. él tiene también a su alrededor a personas que lo aconsejan que le dicen oye, por aquí, por aquí no. Entonces, pues, a esperar, a esperar ahorita lo que suceda de aquí a la fecha límite de cambios y a ver de qué manera se puede componer el equipo o empezar a despedirnos de jugadores que realmente no dan la talla para llevar a esta organización a lo que se espera que es ganar una serie mundial. Oye, ¿y qué te parece si hablamos de un asunto más amable todavía? Porque hay que mencionar a alguien que nunca nos va a fallar, a alguien con quien siempre podemos contar y que definitivamente nosotros no dejaríamos ir en la fecha límite de cambios. Víctor, nuestro querido amigo Mario Blanche de Blanche Legal Film luchando por ti como tu familia, ayudándote en bancarrota, defensa criminal, leyes de familia, bienes raíces, llámalo, 201-257-5388, consulta gratis siempre y cuando que digas que lo escuchaste en sintonía metropolitana. Eso es todo, saludos al buen Mario que siempre nos acompaña, siempre nos está apoyando. Oye, y pues también esta semana, esta última semana celebramos una fecha muy importante para los metropolitanos, el primero de julio, ya es una celebración, ya los aficionados lo toman como día de fiesta conmemorativo, no sé cómo lo quieras llamar. Mira nada más, primero de julio, día de Bobby Bonilla, una maravilla, este día, digo, se está convirtiendo ya en una tradición, lo va a hacer, lo va a hacer porque esto no se acaba hasta el 2035, así que tenemos rato para celebrar el día de Bobby Bonilla. Mi querido Rauli. Mira, hay que aclarar que la cosa, Bonilla no es el único pelotero que coge dinero diferido, hay otros peloteros como Ken Griffey Jr., Francisco Lindor va a tomar dinero diferido una vez termine su contrato, lo que hace el contrato de Bonilla único o increíble es que el dinero que le dieron fue diferido con 8% de interés y eso hace que crezca todo ese dinero a ese porcentaje sobre un millón de dólares al año cada 1 de julio y eso es porque lamentablemente los Mets se dejaban guiar del tramposo, del fraude de Bernie Madoff que hizo que muchas personas perdieran dinero, Bernie era fan de los Mets, tenía season tickets en los Mets y bueno, los Mets confiaron en él como muchas otras personas y los Mets perdieron muchísimo dinero que tenían pero tienen que ser responsables con estos contratos y entonces tienen que pagar el contrato de Bobby Bonilla. Hay que aclarar que Francisco Lindor que tiene un dinero diferido va a recibir 5 millones de dólares por año al final de su carrera, ese dinero no tiene interés y eso es una ventaja y ese tipo de contrato lo que ayuda es que los Mets pueden traer otros jugadores, es un contrato más cómodo para el equipo para hacer buenas contrataciones. Oye, y la verdad, mira, yo no recuerdo a Bobby Bonilla como pelotero, yo era un chavalito en aquella época pero tú, Raby, tú ya pues lo viviste, ¿no? A Bobby Bonilla, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo era él como pelotero? ¿Era un buen pelotero o era uno más del montón? No, sí, mira, era muy buen pelotero, hizo sus buenos números con los piratas de Pittsburgh pero lamentablemente dejó a deber en Nueva York, no fue el mismo pelotero y bueno, la historia solamente lo recuerda con el famoso Bobby Bonilla Dave, ¿verdad? Y no fue nada extraordinario para los Mets de Nueva York. Pues sí, pero mira, fíjate que de hecho Steve Cohen se lo toma muy con buen humor y esto es algo que declaró hace varias semanas que dice me gustaría invitar a Bobby Bonilla al City Field un primero de julio a hacer algo agradable con él para la afición ya veremos si él está de acuerdo pues él le gustaría organizar algo tener como invitado a Bobby Bonilla hacer alguna ceremonia algo así darle su cheque de un millón de dólares ahí en el City Field algo por el estilo me gusta que el nuevo dueño de los Mets lo vea con humor que también esté dispuesto a apestarse a este tipo de cosas divertidas porque ya la misma afición de los Mets se ríe de sí misma y de la situación con Bobby Bonilla entonces a mí me gusta mucho la idea también se le preguntó a Cohen si no le gustaría más pagar todo el dinero que se le debe a Bonilla ya de una vez para que no se diga con los intereses todo este asunto de cada año darle un cheque de un millón de dólares dijo que no que le cae bien el asunto de que cada año haya un día de Bobby Bonilla entonces Steve Cohen por lo menos no le va a dar todo el dinero a Bonilla que se le debe de un solo tirón él quiere continuar con el día especial dedicado a este pelotero que recibe pues su poco más de un millón de dólares entonces ya esperemos que el próximo año tal vez haya alguna ceremonia especial con Bonilla ahí presente en el City Field obviamente este año las cosas no están como para reírse esperemos que el próximo año si se dé la situación el ambiente en el estadio para que pues Steve Cohen reciba a Bonilla en el City Field y le dé su cheque de un millón de dólares o no sé qué esté pensando el tío el tío Cohen entonces ya estaremos viendo Mirable qué sucede en los próximos años con Bobby Bonilla oye y pues hay que hablar también de la cercanía que ya tenemos con el juego de estrellas de MLB porque ya tenemos a un jugador el único Met de Nueva York que va a estar presente en el juego de estrellas allá en Seattle y es nada más y nada menos que el señor Pete Alonso que sigue rompiendo Pete Alonso a pesar de haber sufrido una lesión de haber estado fuera de actividad por algunos días y pues se quedó fuera de Lindor todo el mundo esperaba ver a Lindor y pues al final es Pete Alonso Raurito Mira hay que dejar claro que los jugadores pueden entrar de ciertas formas diferentes por el voto de los fanáticos ¿verdad? segunda por el voto de los jugadores que son las reservas y la tercera vez por la oficina del comisionado tenemos que recordar que cada equipo tiene que ser representado todo equipo tiene que enviar un representante y los Mets envían a Pete Alonso porque el comisionado escucha bien el comisionado fue el que dijo falta un Mets pongo a Pete Alonso así que no fueron ni los jugadores ni fueron las fanáticas fue el comisionado de Bepoel tu amigo Rob es mi tío prácticamente oye y no crees que Francisco Lindor merecía estar en el juego de estrellas este año no ha tenido números interesantes pero no tiene una campaña sólida para eso hubiese sido bueno ¿verdad? su OPS está por debajo de los 800 su promedio de voto está en los 220 y tantos 225 posiblemente ahora sí los números de cuadrangulares y de carrera empujada los tiene altos le hemos estado diciendo todo el tiempo pero todavía no ha lucido como un All-Star como el All-Star que nos queda con Bravo pues entonces ahí está nos tenemos que conformar con Peter Lons que va a ser Banca luego va a empezar el juego y pues bueno es que también la situación no ayuda mucho la situación del equipo no hay mucho de dónde elegir también por ahí se llegó a hablar de Brandon Neemo o incluso de Álvarez como catcher pero pues definitivamente la situación que está viviendo el equipo no les ayuda mucho para llegar como favoritos al juego de estrellas y pues insista la cosa mi Rauli oye pero no podemos olvidarnos de la estrella con la que tenemos que tenemos nosotros cada semana aquí con nosotros en Sintonía Metropolitana y es que Mario realmente es una estrella ¿no? nuestro querido Mario Blanch claro que sí mira alguien que pelea por tu familia luchando como familia te ayuda en bancarrota defensa criminal leyes de familia y bienes raíces sea en el foro federal o en el estatal en Nueva York y en New Jersey con mira un super grupo de estrellas del litigio en la abogacía nuestro querido amigo Mario Blanch 201-257-5388 además van a poder encontrar toda la información de Mario en la descripción de este video para que se pongan en contacto con él en caso pues de estar en una situación difícil mi estimado Raulito oye una disculpa si se escucha algún ruido por ahí ajeno a nuestro control estamos de vacaciones los dos estamos disfrutando un poquito del sol un poquito del mar Raulito anda en la Florida yo ando en el sur de Francia entonces por esta semana estamos fuera de nuestro ambiente de cada semana entonces ya estaremos Raulito regresando al orden al silencio que nos caracteriza en las transmisiones de sintonía metropolitana y pues nada a esperar a ver qué sucede con los metropolitanos de aquí a la fecha límite de cambios esperemos que pueda mejorar un poquito la situación que aprieten un poquito más de aquí a esa fecha para ver si el tío Steve decide reforzar el equipo o empezar a deshacerse de gente que él considere y junto al equipo de Billy Epler pues que ya no pueden estar vistiendo la casaca de los metropolitanos ¿no? sí definitivamente los Mets terminaron bien la semana con esas dos victorias contra los cardenales y es bueno y es malo porque ganar siempre es bueno pero bueno y le ganaron uno de los peores equipos ¿verdad? de la gran desliga afortunadamente nada ellos tienen que comenzar a construir de alguna forma tienen que buscar la inspiración si no buscar la inspiración no hay forma en que los Mets puedan avanzar ojalá que eso se convierta en los milagrosos Mets del 2023 pero tienen que hacer ajustes no sé qué ajustes van a hacer pero si es cuestión de confianza si es cuestión de actitud tienen que de alguna forma poder disfrutar el juego tienen que poder disfrutar el juego y tienen que aparte de disfrutar el juego quitarse un poco del peso de encima ¿verdad? jugar en Nueva York no es nada fácil es muy complicado la fanaticidad es muy exigente y es algo que no ayuda ¿verdad? y hay veces que peloteros jugadores quieren hacer demasiado y se ponen una presión extra y eso pues lo que causa son problemas de rendimiento y lo importante es que ellos se recuerden que tienen que ganar un juego a la vez enfocarse en ese día hacer lo posible jugar para ganar no jugar para no perder esa es la actitud cuando tú juegas para no perder estás ya jugando como un perdedor no tienes la mentalidad te quiero felicitar de parso Víctor porque tú y tu equipo se convirtieron en campeones de la liga en la que ustedes participan y muy orgulloso de ti y tú sabes muy bien que cuando tú tienes la actitud de ganar la actitud de ganar es lo que te va a llevar a la próxima fase muchas gracias Raulito sí campeones regionales en el norte de Francia prácticamente solamente bueno perdimos nada más una vez a lo largo de toda la temporada nos fuimos con 17 ganados un solo juego perdido al final no fue fácil pero al final pero bueno se consiguió campeonatos contentos vamos a festejar ya te estaría invitando yo a la parrillada para festejar ese campeonato muchas gracias lo agradezco y pues sí esperemos que los Mets mejoren yo creo que muchos tienen que trabajar con la mentalidad se nota de inmediato cuando se paran frente al plato de home que no tienen seguridad en sí mismos seguridad en su bate y creo que eso es lo que tienen que trabajar principalmente porque talento lo hay ellos saben jugar béisbol de las mil maravillas lo han jugado toda su vida no es que se les haya olvidado de un día a otro es simplemente yo creo acá arriba pues Raulito sigue disfrutando de la Florida del calorcito que hay por allá tómate un mojito y pues yo haré lo mismo de este lado pegadito al mar también en el Mediterráneo gracias Víctor y gracias a toda esa familia de los Mets de Nueva York que nos siguen todos ustedes si usted disfruta este podcast denle like escriba un comentario ayúdenos a crecer para saber que estamos haciendo un buen trabajo de verdad que se les quiere se les aprecia por el tiempo que ustedes pasan consumiendo el contenido que nosotros creamos eso es todo compártanlo por favor pues Raulito te mando un fuerte abrazo allá donde te encuentras nos estamos viendo la próxima semana el que va Raulito y muchas gracias a todos ustedes hasta luego Raulito